Y vamos a continuar. Yo, él todo el tiempo me decía, Beto, nunca ves para atrás, para atrás ni para agarrar vuelo, decía, siempre, vamos, hay que ver siempre al frente y todos los propósitos que te pongas en tu mente tenemos que lograrlo, así debe de ser. En febrero de 2008, DISA Records lanzó al mercado la producción en vivo desde el Auditorio Nacional, uno de los conciertos más importantes y espectaculares realizados por la agrupación en el mes de septiembre de 2007, uno de los muchos sueños que Sergio logró conquistar antes de su muerte. A pesar de las especulaciones de algunos medios y críticos del espectáculo, Capaz de la Sierra regresa con más fuerza y la interesa de seguir con el sueño de Sergio Gómez, su último disco en vida titulado Capaz de todo por ti inició con el número 11 en los billboards, subiendo de manera sorprendente a la posición número 1 como álbum latino, demostrando ser no sólo una agrupación sólida que aporta un concepto original dentro del género de la música duranguense, sino perfilándose como una verdadera institución en el ambiente musical. Para esta nueva etapa, era necesario encontrar una figura que tuviera las virtudes, así como la aceptación del público y seguidores de la agrupación. Esto fue todo un reto, ya que el vacío que dejó Sergio en Capaz y sus seguidores era imposible que alguien más lo llenara. Este hecho se hizo público a través de los medios, comenzando así la búsqueda del nuevo vocalista de Capaz de la Sierra. Eran varios los nombres que aparecían como candidatos, pero esto no sería tarea fácil, porque no sólo representaba ser la nueva voz de Capaz de la Sierra, sino ser parte de esta nueva y exitosa historia de la agrupación. A finales del mes de enero de 2008, sale a la luz pública el nombre de Miguel Galito, exintegrante del grupo Liberación, como el nuevo vocalista de Capaz de la Sierra. Así lo dieron a conocer los integrantes de la agrupación en conferencia de prensa. También presentaron a Juan Gómez, hermano de Sergio, el cual se haría cargo de las percusiones. Actualmente la agrupación se encuentra promocionando el tema Volveré, de la inspiración del cantautor uruguayo Sergio Facheri, e incluido en el álbum Capaz de todo por ti. Capaz de la Sierra ha logrado posicionarse en tan sólo seis años como un ícono indiscutible de la música duranguense, traspasando...